¡Suscríbete! Por ahí, luego también el último elijo de Prowler Ok, que está para hacerla con Miles También con Miles el fin De los Mysteriums Donde supongo que vamos a enfrentar a Mysterio Por lo que ha habido En la trama y tal y nos han ido contando Probablemente me voy a tener que enfrentar a Mysterio Que ha perdido el control Y luego tenemos también esta base que es la última Vale, así que tengo varias cosas por ahí Para hacer finales Luego tenemos estas dos tramas que todavía Bueno, no las he avanzado demasiado De hecho, estas dos creo que las voy a hacer completas Pero ahora, la verdad que He jugado bastante secundario y tal Y lo que me apetece es continuar la historia Y ver qué va a pasar con el simbionte Qué pasa con Harry Sí, ahora mismo lo que me apetece es eso, ¿vale? Así que es lo que vamos a hacer Vamos a irnos De hecho, puedo hacer un viajecito rápido Que esto sabemos que va rápido, rápido Vale Allá que vamos Vamos a ir a la Torre Oscorp ¿Vale? Vamos a ir a la Torre Oscorp A ver Qué hacen con el simbionte Qué Qué puede hacer Norman Qué puede hacer el Dr. Connors Con el simbionte Qué pueden hacer con Beno O qué van a hacer Eso es lo que me interesa saber ahora Recordemos que esto es justo después de que Miles consiguiese Bueno, entre Miles y Peter Los dos Consiguiesen quitar el El simbionte a Peter Porque se ha quitado Peter la máscara aquí Por fin te lo has quitado Por fin te lo has quitado Mi héroe Harry Tenemos que destruirlo Es demasiado peligroso No quiero que te pierdas Como yo Pete Por favor No lo entiendes Connors dijo que era Te salvé la vida Y tú no salvarás la mía ¿Quieres que me muera? Harry ¿Qué has hecho? Bueno, hay que ponerse también La situación de Harry Que ahí está Que se muere Venom Venom ha tomado el control Por completo Ya no es Harry Qué guapo está Venom Joder Norman Que te va a matar ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Basta! No letal Solo Quitárselo y ya Tampoco es que ahora ni tenga una mejor opción A lo mismo, ¿eh? ¿Es esto o morir? ¡Ah! ¡Que voy a... ¡Que llamo Venom! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Que llamo Venom! ¿Pero esto? Esto sí que no me lo esperaba yo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que guapo, tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Que guapo! ¡Achaca! ¡Achaca! ¡Wow! ¡Yes! ¡Hola! Madre mía Harry rugido furioso No, no, Harry nada Este no es Harry Rabia Vale Que por cierto, una cosa Con... Con Venom yo creo que sí estoy matando a gente, ¿no? A ver, tampoco los estoy viendo muertos, pero... Venom no es Spiderman ¡Wow! ¡Qué guapo esto, tú! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Ven, ven! ¡Wow! ¡Muy bien! Iba a coger eso para lanzarlo Vale, descubríos con escuditos Vale, me están enseñando ahora mismo Ahora mismo el tutorial de Venom ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, va! Esto está haciendo... Esto está haciendo una locura, eh Mirad, qué bicharraco, tú A ver, a ver, a ver Ahí Hola No sé hacia dónde estoy yendo ¿Cuál es el objetivo de Venom? Aquí, ahora mismo, quiero decir A lo que estamos intentando ir Ahora, joder Vale, ahora sí me están haciendo daño, eh Hostia, pero... ¿Cómo he recuperado ese daño? Pero rápido Vamos a... Toma ¡Hola! Venga ¡Adiós! ¡Eh! Tranquilitos, eh ¡Madre mía la que estamos liando aquí, eh! ¡Qué locura, Venom, eh! ¡Qué guapo está Venom, tío! Nunca pensé que iba a jugar con Venom ¡Eh, Venom! ¿Tienes a tiro? Venga Venga Pongo a tiro esta Venga, pum Muertos todos Pero en cualquier momento, dice Mucha fe tiene ese señor, eh Muchísima fe Hostia, pensaba que iba a partir con dos, eh Eh, no Yo creo que no los estoy matando, eh Pero yo creo que no los estoy matando Porque el juego no está hecho para Para ver muertes Y tal Eh, no, no, no Porque no Los mate Venom No porque no quiere matarlos Venom Por así decirlo ¡Hola! ¡Hola! Normal, ¿todavía no te has dado cuenta de que no tiene Harry el control alguno sobre este? ¿Están todos muertos aquí? Sí Eh, creo que sí se divierte Venom Sí, yo tomé Estamos haciendo aquí una limpieza potente Hombre, yo no sé si ha sobrevivido a eso, eh Que vienen los cazadores Joder, tú, lo que me están dando Pero gira, gira, gira la cámara ¡Vamos! Muy sol y ahora hay desconcierto ¡Guau! ¡Hola! Devasta a los cazadores Déjate de escudito Guau, ¿cómo hace el amago de desmembrarlo en dos, eh? Hace el amago, eh, pero no, 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 no lo hace No hace el remate bien, tío Tío, podría ser un poco con el juego en esta parte, al menos Con Venom Que Peter y Miles sabemos que no van a matar nada, tío Pero yo qué sé Venom sí mata A por él, dice ¿Esto es lo que quería Kraven? Venga, ¿dónde está Kraven ahora? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Qué más? ¡Hola! ¡Tú, al del hacha! Ahí va a hacer el remate al del hacha Y no, me ha dejado ¿Cómo que araña? ¿Cómo que araña? ¿Qué me ha dado? ¡Eh! Me había dado algo para saltar Venga, venga, venga Sí, que está espiando, pero bien ¡Wow! Estas escenas son tremendas Ah, que se piensa que le va a hacer algo con eso Ni se ha inmutado Kraven, ¿qué tal? Nos separamos por tu culpa ¡Ah! Que Kraven tuvo Kraven tuvo a menos ¿Por qué no me ha dejado subir ahí arriba? No sé si voy a dártelo Porque me estás haciendo un daño Que no estoy entendiendo Estoy aquí cubriéndome todo lo que puedo Pero, ¿por qué no me ha dejado subir ahí arriba? Vale, vale, vale Tengo que devolverle los impactos Para bajarlo ahí No, ponemos Vale, vale, vale Vale, mira, Kraven, tío Vale, lo tenemos ahí Estamos calentando bien, eh Vale ¡Hostios! ¡Eh, eh, eh, eh! Que ahí ven Bueno, eh ¡Ah! Que regenera la lengua Y ya está, ahí seguimos Perfecto Vale, vale Bueno, buena Buena pelea contra Kraven esta, eh Algo más con una historia aquí Desvelándonos que Venom Estaba con Kraven Lo que me gustaría saber Es cuando ¿Sabes lo que se siente Cuando tu cuerpo te traiciona? La debilidad No me reclamará Si voy a morir pronto Moriré Rugiendo ¿Qué está pasando, Kraven? Mira, va, 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 va Que no aguantas Que no aguantas ¡Eh, eh, 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 eh! Joder, si hacía rato Lo tenía ya sin vida No has podido contra Venom ¿Eh, Kraven? No we really have to ¿En verdad ¡Ooooh! ¡Guau! ¡Guau! Ese momento de mirarse así las manos, ¿es que ha recuperado la conciencia de alguna forma? ¡Ooooh! ¡Efectivamente! ¿Por qué ha recuperado la conciencia después de comerse a Credon? ¿Qué acabo de hacer? No tengas miedo, cielo. Por fin tienes el poder para hacer lo que siempre quisimos hacer. Vamos a poder curar el mundo. ¿Cómo? Deja que te lo enseñe. Pero, pero, pero ¿esto qué es? ¿Eso es el poder de Venu? ¿Qué? ¿Esto está siendo una alucinación, no? Esto no es real. Vamos a curarlos a todos. Vale, vale, vale. Esto ha estado muy guapo, pero esto no es real. Andos en paz. ¡Hombre, Peter! ¿Qué tal? Muy forzado que Peter haya tardado tanto en salir, eh. Muy forzado eso, eh. No, Peter. Ya no es Harry. ¿Cómo voy a encontrarte ahí fuera? Tengo algunas dudas con la historia. Vale, me ha dejado algunas dudas eso de la conversación de Craven y Venu, ¿no? Dando a entender que Craven había tenido a... ¿No? Vamos a ver. ¿Se supone que lo encontraron los científicos de Oscar? Pues que los científicos de Oscar lo encontraron ya después de haberlo usado Craven. Ya después de haber estado con Craven, ¿no? No sé. Me deja dudas eso. Venu es alienígena, eso está claro. ¿Pero lo encontró Craven antes? ¿Tuvo un tiempo con él y luego se liberó? No sé, es un poco... Me deja dudas esa parte. Podrán que lleve la identificación. Genial. Hay una señal fuerte por ahí. Vamos a verse. Estábamos bastante cerquita. La señal se está moviendo. Harry la llevará encima. Fui un capullo con Harry cuando llevaba el traje. Tengo que encontrarlo Disculparme Intentar llegar hasta él No parece que Harry esté Abierto a... Te quitaremos esa cosa Y trabajaré con tu padre y el doctor Connors Para curarte Como sea Vamos a triangular mejor su posición Debe de estar bajo ese paso elevado ¿Seguro? Vale, sí, está aquí seguro ¿Qué es todo esto? Harry ¿Estás aquí? Mierda, es la identificación Aunque puede que aún siga por aquí Sé que me escucharás si logro llegar hasta él Sí, ahí estás Wow, 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 wow ¿Qué está haciendo? Ey, ey, ey ¿Esto es Harry? ¿O es otro? ¡Esto te iba a decir! No es Harry ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! ¿Harry ha transformado a esta gente en simbiontes? ¡Esto es horrible! ¿Cómo los detengo sin hacerles daño? Estas cosas son despiadadas Necesitaré ayuda de Miles Contestador de Miles Dime algo bueno Miles Hay un problema con Harry Vuelve a generar el traje Y le ha cambiado Está transformando a la gente en simbiontes Me los voy apañando Pero es como el juego de aplastar topos Hay que encontrar una forma mejor De sacarle estas cosas a la gente ¡Tómame! ¡Ah! Madre mía Pero esto es una locura Hay que hacerle remates Para quitarle los Para quitarle simbiontes Vale, no No hay que hacerle remates Para quitarle el simbiontes Simplemente hay que Acabar con ellos Wow Están durísimos ¿Eh? ¿Qué? No ¡Hombre! ¿Qué tal Miles? Puede Seguramente Tenemos que detenerlo Vale Tengo una idea Cuando estabas bajo su influencia Ciertos sonidos Te debilitaban Esa campana Pero no podemos Llevárnosla por ahí No Pero tengo una app De mezclas en mi móvil Puedo recrear los elementos Sónicos de la campana Para usarlos Contra Harry Y su ejército Es brillante Me alegra que estudiaras Tecnología musical Podrías compartir tu opinión Con la junta de selección De la universidad ¿Qué pasa, Ganky? Por fin Tu madre y yo Estábamos buscándote Y yo te buscaba a ti Te mandé un mensaje Estoy bien Pues yo lo he recibido Porque estaba en el metro Buscándote Menos mal que estás bien Voy a llevar a tu madre a casa Nos vemos allí Primero tengo que ocuparme De algo Pero iré en cuanto pueda Vale No, lo iba a dejar aquí Pero vamos a seguir Está igual Es el episodio más largo Usaré el sonido De la campana De Craven ¿Qué sonido Podría usar por aquí? ¿Los pájaros? ¿O qué están marcando aquí? Bloqueado ¿Qué quieres que marque? La propia grúa En la que estoy subido Sí Porque le pone como para apuntar Vale Estaba buscando elementos Estos y de repente Sí Pero a ver Me está diciendo Reúne elementos sónicos No sé qué quieren En el juego que haga Supongo que matar a estos Sí Tenía razón Son súper brutos Sí No se me olvide Que vengan de gente Sí Ya Vendrá gente Pero Acabaré esta mezcla Antes de Hay que quitarla de encima Ahora A tocar la campana Bloqueado Pero bloqueado ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás? No sé qué es lo que ha cogido Ni idea Hoy parece que hay algo más La compañía está Vale Eh Hay que mover el barco Para meterlo aquí dentro Vale Desde aquí Pues ahí está Pum Perfecto Ese sonido es perfecto Super eco grabado Falta poco Necesito algo potente De baja frecuencia Con ritmo Algo como Las palas de un helicóptero Sí Hay que seguir al helicóptero Sí Hay que seguir al helicóptero Me he pasado Tengo que acercarme al rotor No No sé Dónde está el rotor Bueno El rotor es Muchos Bueno de colores Algunos rosas ¿Por qué hay rosas? De amarillos Spiderman Los simbiantes Me han seguido Necesito ayuda Voy para allá ¿Tienes tus sonidos? Sí Ahora necesito averiguar Cómo usarlos como arma Tengo un plan para eso Nos vemos pronto Vale Vamos a utilizar Esos sonidos Pero que estarían Cerrados a la pared Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado Bueno Los rosas estos Se enganchan a A las paredes A ver Que se enganchan a las paredes Es más fácil para Engancharlos yo Contra arañas Se lo facilita Vamos a utilizar El sonido De las campanas Como arma ¿Qué tengo que hacer? La convención de explosión Es el mejor de impacto sónico Usalo contra los simbiantes Para que queden vulnerables Durante un breve periodo De tiempo Y bueno Funciona Si le doy a todos ¿Pero cuántos son? Hola ¿Vale? ¿Vale? ¿Está listo? Uh Este Este de aquí ¿Qué más? Hola Venga Ahí está Entrego dos Perfecto Uf Pero mira como quedado todo esto ¿Eh? Tren atascado del torno Pringue raro en las ventanas ¿Ganky? Te con la silla Nos guantamos ¿Ganky? Vamos para allá Genial Ven aquí Te quiero Y yo a ti Te escucha Miles ¿Por qué de Harry esto? ¿Por qué crea eso? 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 No creo que sea cosa de Harry Al menos no del Harry Que conozco Entonces ¿Es el simbionte? Sí No soy ningún experto Pero diría que está intentando Hacerse un nuevo hogar Sí Sin duda Es lo que parece que pretende Chicos Nos vemos aquí Como si en el siguiente episodio De Spider-Man 2 Está listo en todo lo alto ahora mismo Adiós Game over 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 Gracias por ver el video.